Dame todo lo que tengas Basta de reproches, basta de decir que no, que no, que no Dame todo lo que tengas Dame, 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 dame más de ti Púrpura muchacha, golondrina tibia Vino de mi sangre, ven Púrpura muchacha, golondrina tibia Vino de mi sangre, ven Dame todo lo que tengas Primavera mía, agua de mi sed Dame de tu inexperiencia De tu adolescencia La flor que robé, que te robé, que te robé Dame todo lo que tengas Dame, 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 dame más de ti Púrpura muchacha, golondrina tibia Vino de mi sangre, ven Púrpura muchacha, golondrina tibia Vino de mi sangre La la la... 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 ¡Gracias!